saludos chorros locos aquí estoy haciendo un vídeo rapidito que les guste jugar pokemon master y se canse de estar grandeando para poder tener las cosas esto que tengo ahora mismo es mystical inferno que es para tener la experiencia level 3 ahora antes de comenzar ven aquí esta aplicación auto click el labro tiene 5 target mode multi target mode van a crecer el multi target mode en el medio tenga una configuración guarda pero la nueva configuración y le va a saber esta cosa a la izquierda el tiempo de play plus minus 72 etcétera antes de comienzos este tiene un galaxy y tengo gracias 9 no te da para arriba soy para arriba y esto es que la abajo de navegación más game features y usualmente tiene él lo tiene en play que no tiene un mamá tres minutos y esto la paga es mejor para que entonces no se le bloquee la el juego la porquería está bloqueada cuando está jugando anyway vamos le damos a plus y ponemos uno por aquí más o menos pues bueno usted quiera pero si lo pones aquí es mejor de ese por el medio cuando termine la batalla puede ser que toque uno de los rewards y si toca arriba entonces se va a quedar tancado haciendo nada se pone a la izquierda le vas a dar play le vas a dar otro plus y lo vas a poner justamente en go qué es lo que hace eso si usted le da play a tocar automático entonces se espera que la batalla comience lo que comience y termine y lo ponen automático obviamente si no ponen la batalla automático pues ta fuck it supone que la batalla termine en un par de minutos un minuto más o menos tengo mi tirante de 75 tengo 85 la prender a la izquierda y el way está en play sólo que va a ser es sigue tocando solo toca solo y comienza otra vez así puedes jugar otra cosa puedes dejarlo ahí para grandear haremos y estoy grandeando eso tengo como un 80 nivel 3 de experiencia y luego de lo que tenga bastante satisfecho con eso voy a grandear otras cositas más para poder subir los otros pokemon necesitamos casi todo el level todos los pokemon que tengo tengo un 960 para arriba y estoy tratando de subirlo todo al máximo nivel pero que me cansé de estar haciéndolo manual y decidí encontrar una forma y hasta ahora esta es la forma más eficaz para hacerlo no tiene que hackear el celular no tiene que hacer nada simplemente un auto clicker y vámonos a que estarle y lo dejas ahí y ven no tengo que hacer nada el juego automático te toca el clicker toca todo solo no hay que hacerle ruta el celular no hay que hacerle nada eso que no afecta el celular en nada y tampoco no es un hack que es directamente el juego que no te van a banear eso espero no me tome la palabra pero hasta ahora no creo como yo tengo todo en automático tengo todo rápido y obviamente usted pone el pokemon de acuerdo a la pelea y ya y es fácil usted termina de quiere terminar le quita la pausa luego le quita el play puede cerrarlo a la x y sale de juego y eso es todito